¿Qué es el Corte del Río Atuel? Es un tema que nos tiene, la verdad, desde que se anunció el corte del río Atuel, mucha preocupación, y para esto se han realizado gestiones incansables por parte del Intendente, por parte de senadores provinciales, solicitándole a irrigación y, sobre todo, entendiendo que es un elemento vital para el turismo. Acá hay una apuesta muy importante, tanto desde el municipio, desde la dirección de turismo, como el sector privado, para promocionar el destino. Y este destino tiene que ser un destino serio. Se han vendido paquetes donde le estamos ofreciendo actividades como rafting, que hoy quizás no la tengamos. Entonces, lo que buscamos es ser un destino profesional, un destino serio, y prever en el futuro cuándo van a ser los cortes y que se tengan en cuenta el turismo en todo esto. A la mañana vamos a tener una reunión en la subdelegación de Alvear con los inspectores de cauce para charlar esta problemática y ver si se puede revertir. Estamos todos trabajando y Dios quiera que se tome conciencia de lo que representa el turismo en San Rafael. También tenemos una conciencia nosotros de lo que representa el agro y el dinamismo que tiene. Pero también lo bueno que tiene el turismo es que desgrana o reparte en toda la sociedad, tanto en un kiosco, en una verdulería, en una estación de servicio, en un supermercado, todo eso deja el turismo. Creo que en materia productiva se tiene que tener en cuenta el turismo y bueno, mañana vamos a tratar de solucionar este tema.